de la toma de decisiones y la inversión que se hace en cada uno de los distritos. También hay algo aquí que es de suma importancia y es la ciudadanía en sí. Creo que nosotros pasamos demasiado pendiente de temas sin importancia que simplemente nos distraen y no nos centramos en cosas que realmente sirven para el desarrollo de nuestras comunidades. Yo estoy seguro y me gustaría que ustedes hicieran conciencia en esto. Bueno, ustedes muy probablemente saben y conocen de muchos temas populares. Ustedes saben perfectamente temas de fútbol, de música, pero si yo a ustedes les pregunto quién es su síndico, cuáles son sus funciones, cuáles son las funciones, por ejemplo, de un consejo de distrito o qué es lo que le toca hacer a la asociación de desarrollo, muchos de ustedes no me lo van a poder contestar porque realmente no tomamos el tiempo para participar de ellas. Entonces, en resumen, es sumamente importante que la municipalidad dé capacitaciones, que el alcalde se acerque a estas organizaciones y también es responsabilidad de ustedes como ciudadanos acercarse a estas organizaciones conjunto al alcalde y siempre estar pendiente de lo que sucede en la municipalidad. Aquí, lo más importante es que ustedes tienen que saber que están en todo el derecho de pedir cuentas a la municipalidad, de pedir cuentas a las asociaciones de desarrollo y a los consejos de distrito que son los responsables de traer desarrollo y progreso a sus comunidades. Gracias. Muchísimas gracias, don Kevin, por su intervención. Para referirse al tema relacionado con participación ciudadana y gobernanza, escucharemos las palabras de don León Parales. Él es el candidato por el Partido de Integración Nacional. Bueno, quiero decirle la verdad, esto no es un problema aquí, este es un problema internacional. Cuando don Oscar Arias nos empujó el Tratado de Libre Comercio, Costa Rica perdió toda su vida. Costa Rica se perdió. Y ahora andan ahí que quieren meter la Alianza del Pacífico ya para acabarnos de arruinar. El que es agricultor, ¿de qué va a vivir? El que es pescador, no lo dejan pescar. Los lecheros, ya le traen leche extranjera. No. Esto es una cosa de que tomemos decisiones. Los cristianos a orar e interceder por este país, que es lo que saben hacer. Los católicos también, el que sabe rezar. Hay que interceder por este cantón, por lo menos, porque tenemos una alternativa. Tenemos a Panamá a la par. Tenemos un convenio, un tratado con Panamá que podemos involucrarnos, panameños y la zona sur, para poder subsistir. Porque el que no aprovecha su terreno para salir adelante, porque la municipalidad que está y la que vendrá, si no soy yo, nadie va a poder verdaderamente decirle el cambio que necesita. ¿Por qué? Porque no se les permite, estos son obedientes a los lineamientos de las transnacionales, de los neoliberales. Y nosotros somos netamente humildes campesinos. Este es el cantón de corredores, humildes campesinos, que no sabemos que es neoliberal, pero ellos los politiquitos sí los mueven, sí lo saben. Y los pequeñitos que quieren ser lagartos, se aprovechan maltratando a su propio pueblo, que no saben que después, y yo siempre lo he dicho, cuál es la mejor seguridad para un rico, que el pobre tenga trabajo. Y a ellos no les importa crear fuentes de trabajo, solo hacer cosas que no van de acuerdo a la necesidad del ser humano. Somos seres humanos que comemos tres veces al día. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Leónel, por su intervención. Seguidamente escucharemos las palabras de don Félix Zapata Castro, candidato del partido Unidos Podemos. Adelante, don Félix. Bien, dichosamente vivimos en un país democrático, y hay que entender esto para poder continuar. Vivimos en un país democrático, y los países donde se respeta la democracia, necesariamente se le tiene que dar participación a las personas. En muchas ocasiones y en muchos casos, algunas personas no quieren participar. A veces se les invita a reuniones, yo soy educador, soy director, se les invita a las personas para resolver una situación y no llegan. En muchas ocasiones hay actividades de la municipalidad en diferentes pueblos y llegan a dar un informe, pero no llegamos. Entonces, no solamente aquí hay que educar, o lo tenemos que educar como políticos, como personas que vamos a estar al frente de la municipalidad, sino que también tenemos que educar al pueblo, y el pueblo también tiene que llegar y darse cuenta. Nosotros, en lo que respecta a la municipalidad, en el próximo periodo vamos a hacer una municipalidad de puertas abiertas. Esto significa que el alcalde no tiene que esconderse. El alcalde no tiene que salir por la puerta de atrás para no atender a unas personas que estén ahí. No estoy diciendo que el que está lo hace. Pero yo sí pienso que tiene que haber una mayor oportunidad y una mayor participación del alcalde en las actividades y en las diferentes gestiones que realizan en los pueblos. Por ejemplo, tiene que haber un acompañamiento a diferentes gestiones. No solamente la asociación de desarrollo le corresponde hacer un trabajo en la comunidad, sino que también pudiese ser que sean a través de una unidad de gestión de proyectos en la municipalidad que les ayude. Igual como comunalista y como presidente de la asociación de desarrollo en algún momento, yo sé lo que cuesta. Lo difícil que es tener un problema en la comunidad y que no se le dé respuesta. Y a veces se va a la municipalidad o se iba en algún momento y no hay respuesta para los problemas. Entonces, yo creo que la municipalidad o a los que nos elijan, pues tendremos el compromiso de dar cuentas claras. Creo fielmente en la transparencia. Por ello, los ciudadanos tendrán acceso a toda la información, porque así debe ser. Les decía que vamos a crear una oficina de gestión de proyectos para que le ayude al empresario, para que le ayude a las comunidades a gestar sus proyectos, a tramitarlos a través del consejo y además de eso, a tramitarlos a través de otras instancias a nivel nacional. Llámese INDERN, IMAS, MOB y otras instituciones que tienen que ver con el desarrollo de los pueblos. De parte mía, pues aquí estamos, Unidos Podemos. Muchísimas gracias por su intervención. Escucharemos la palabra de don Jorge Jiménez Sánchez, candidato del Partido de Renovación Costarricense. Muchísimas gracias. Gracias. Una vez más, yo quisiera externar mi preocupación por el tema de la información, precisamente el temita que estamos tocando en estos momentos. Es porque a mí me preocupa porque algunas personas, es cierto, tal vez la información no ha llegado hasta ellos, pero tampoco ellos han ido a buscar la información. Y yo escucho a algunos compañeros que se expresan de una manera, por ejemplo, con el tema de la deuda, de la deuda municipal. Yo quiero decirles que la deuda municipal es del 17%, y se lo quiero decir porque a mí, a mí también me compete. Yo soy el presidente del Consejo Municipal y entonces cuando dicen eso, a mí me afecta. Me afecta. Yo soy el presidente. Si estuviéramos sobreendeudados, ya yo como presidente, hubiera llamado al señor alcalde, hubiera hablado con él, y lo hubiera dicho, señor alcalde, suave, hasta ahí, no más. La deuda del Consejo, perdón, la deuda de la municipalidad apenas asciende al 17%. Mire, yo quisiera de ver eso. Yo quisiera de ver el 17%, pero estoy hasta las orejas. ¿Sabe cuándo se considera deuda que sobrepasa? Cuando pasa del 40% y la municipalidad solo tiene el 17%. Y es más, de ese 17%, tiene casi un 7% que no se considera deuda. ¿Por qué no se considera deuda? Porque es a cuatro años y lo que es a cuatro años, los economistas no lo consideran como deuda, sino como inversión. Entonces, quiere decir que es de un 11% nada más. Entonces, para mis compañeros, a mí me encantaría que si no saben algo, algún tema, si no lo conocen, vayan a la municipalidad y pregunten. Con mucho gusto les informamos. Con mucho gusto. Sí considero, sí considero, muchas gracias, pero se me están pasando los segundos. Sí considero que la municipalidad necesita ir más a los grupos organizados, que necesita echar más mano de los consejos de distrito, de las asociaciones de desarrollo, de los grupos de mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. de todos los grupos organizados del cantón. Necesitamos ir a ellos, necesitamos hablar con ellos, necesitamos decirles cómo está la municipalidad, a qué pueden acceder, qué pueden preguntar o qué pueden tener con su participación en la municipalidad. Y yo considero una buena organización comunal va a dar fruto a un buen programa de gobierno, incluso, ¿por qué? Porque ahí se van a priorizar las actividades que la municipalidad debe realizar al año o al quinquenio o al... 15 segundos. es importantísimo la participación ciudadana en los grupos organizados. Muchas gracias. Escucharemos las palabras de un Iván Sandoval Gutiérrez, candidato del partido Restauración Nacional. Hago la corrección del caso porque había estado indicando erróneamente el nombre del partido. Sí, efectivamente, es Restauración Nacional. Las disculpas del caso para don Iván. Adelante. Sí, este... Mi estimado amigo Jorge, ciertamente la información se da, pero usted tiene que también comprender que ustedes la dan muy general y que ustedes no han hecho una demagogia correcta. Yo entiendo porque te está atacando a vos también porque sos presidente del Consejo Municipal, así como el señor alcalde. y quiero hacer una acotación acá respecto a Carlos y respecto a todos que están en la municipalidad. Pero yo tengo que hacer referencia a ellos. ¿Por qué? Porque ellos son los que están en este momento sentados en la silla. No soy yo. ¿Me explico? Pero aquí los números nos hablan totalmente otra cosa. ¿Cómo podemos nosotros medir la gobernabilidad y ver que los ciudadanos se incorporen a nosotros cuando tenemos aproximadamente 37.442 personas que votan? ¿De acuerdo? Pero por no ser transparentes nosotros, por no tener una verdadera divulgación, por no completarse en los proyectos, por no hacer las cosas tal y como tienen que ser, tal y como tienen que ser, por eso es, por eso es que un 60% no vota. Y les voy a decir una cuestión, no hay ningún problema que no me aplaudan, no estoy aquí para que me aplaudan, aquí estoy para defender el cantón de corredores como candidato. Aquí podemos ver, ustedes pueden decir todo lo que ustedes quieran, que estén en el mejor grupo, que pueden hacer las mejores propuestas, pero lo cierto es que ustedes tienen la calificación mala desde hace 5 años y no solo eso, desde hace 14 años están con una calificación y se quedaron, señores, perdónenme, pero la verdad no incomoda mucho, pero es la única verdad que existe. Desde nuestro plan de gobierno, aquí está, señor, queremos ser transparentes con lo que hacemos, nuestro plan de gobierno ha sido analizado y ha sido dado a conocer a las universidades, a los entes estatales, a las cooperativas, al sector universitario, al sector público y al sector de vigilancia. Aquí, aquí están todos. Esa es una manera de proceder. Les hemos explicado qué es el gobierno que queremos nosotros, cuánto, cuánto profesionalismo queremos hacer, cuánta transparencia. por eso nosotros tenemos, el grupo nosotros, tenemos un compromiso social con una municipalidad, con una gestión clara y transparente para que no siga, ¿usted cree que a uno le encanta que la Contraloría por tantos años le siga diciendo a uno que está, que no vamos para ningún lado? y nos indican y nos indican y nos indican y no hacemos absolutamente nada. Es que es increíble. O si lo hacemos, lo hacemos por un poquitito. 15 segundos. Porque no tenemos un verdadero proceso. Nosotros tenemos desarrollo social, económico, ambiental de una forma profesional, clara, precisa y exacta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Iván. Y finalmente, para cerrar esta ronda de la segunda pregunta generadora relacionada con el tema de gobernanza y participación ciudadana, escucharemos a don Carlos Viales Fallas, candidato del Partido Liberación Nacional. Vamos a ver. Los candidatos se han, se han venido acá solamente a ver lo que la municipalidad está haciendo y lo que este alcalde está haciendo y eso me agrada. Eso me agrada porque está muy preocupado por lo que nosotros estamos haciendo. O sea, eso significa que estamos haciendo las cosas bien. Tengo entendido, don Saúl, tengo entendido que usted es abogado y se habla también. Habemos profesionales de conocimiento y habemos profesionales que guindamos un cuadro en la pared. Usted como abogado sabe perfectamente que la ley dice que si hay algún cumplimiento por parte de alguna autoridad pública, usted tiene toda la obligación de irlo a mandar. Y no venir a decir un chisme aquí o porque a usted le contaron. Primero averigüense cómo son las cosas y posteriormente venga a decir cómo son las cosas porque usted lo que viene a decir es un chisme. Hoy usted puede ver las obras. Ustedes se han preocupado por un rótulo que había ahí al frente colosal pero no han medido las aceras que están beneficiando los adultos mayores, a los niños descapacitados, a los no vivientes y en las redes sociales se preocupan por una bendita placa. Ustedes dicen que esa carretera es una cochinada y le voy a decir eso es una es una dignidad que tienen las 20 comunidades que hoy nosotros estamos pavimentando. Ustedes estuvieron en el noventa y ocho estuvieron en el poder con un gobierno a favor con un diputado a favor y ¿qué hicieron? ¿Cuántas carreteras pavimentaron? ¿Cuántos kilómetros de carretera pavimentaron? Y hoy viene a decir usted que esa carretera no sirve. Bien. Y muchas veces no entendemos y por eso es que la literatura dice zapatero a sus zapatos porque muchas veces no nos damos cuenta de qué es la administración y queremos que la administración pública es simplemente llegar ahí y hacer las cosas. No tenemos ni la más mínima idea de cómo es que se hacen las cosas dentro de la función pública. ¿Por qué? Porque no tenemos el conocimiento. La función pública es más dinámica. Muchas veces es hasta difícil de poder construir. Yo le puedo decir a usted que una licitación según el monto puede llevarse hasta seis meses dentro de todo un proceso de apelación y todo un montón de cosas que van inmersas dentro de la misma. Me extraña que usted como abogado no se dé cuenta de eso. Sin embargo, ¿qué es lo que dice la Defensoría de los Habitantes? Y eso fue un dato del 2013 que lo publicaron ahora en el 2017 o 2018 pero la investigación se hizo en el 2013 no se hizo ni en el 2017 ni en el 2018. La municipalidad y como lo venía diciendo al inicio la municipalidad era un dinosaurio que teníamos ahí y nunca lo íbamos a poder sacar adelante y nadie va a poder sacar adelante si nosotros no sacamos adelante la administración porque tiene una página totalmente desactualizada fuera de lo que es la realidad tecnológica hoy en día. sin embargo nosotros estamos diseñando ya una página moderna una página más versátil que se ajuste a la tecnología y que el funcionario pueda consultar dentro de la página desde un servicio hasta la contratación que nosotros vamos a hacer dentro del Departamento de Procuraduría. Hasta ahí es donde vamos nosotros a la modernización de la municipalidad. Muchas gracias don Carlos con esta intervención damos por cerrada la fase de preguntas generadoras en el eje número 2 que tiene que ver con el de participación ciudadana. Luego las personas que nos acompañan en la sala anexa y acá en la sala principal así como a quienes nos observan a través de Onda Unet y Colosal Informa prestar atención a sus pantallas de televisión y a la pantalla principal a quienes están presencialmente en la sala. Vamos a formular la siguiente pregunta que tiene que ver con un eje fundamental del desarrollo cantonal y nos referimos va a la redundancia al tema de desarrollo económico local. Esto nos devuelve aquella famosa frase llena de sabiduría popular sin cacao no hay chocolate. Algunas propuestas algunas iniciativas interesantes han planteado los señores candidatos a la alcaldía municipal sin embargo ¿cómo pretenden ellos reactivar la economía del cantón de corredores para que éste genere los recursos que a través de distintas fuentes se nutre la municipalidad? ¿Cuáles son sus propuestas orientadas hacia el sector productivo cantonal? Máxime tratándose de un cantón que se encuentra enclavado y constituye frontera entre dos países con un importante flujo económico precisamente juntas relacionadas con el eje de desarrollo económico local va orientado a resolver parte de estas interrogantes y a ver cómo a través de su programa de gobierno las distintas propuestas políticas que se le presentan a los habitantes de corredores pretenden resolverlo. Planteamos acá algunos datos relevantes del tema de desarrollo económico. Hablamos de población económicamente activa en el cantón que supera alrededor de los 21.000 personas y tanto. Hablamos del índice de competitividad cantonal en donde el cantón está ubicado en la posición número 74. Hablamos del grave problema nacional del desempleo en donde la tasa nacional de desempleo se ubica para la región Brunca entre el 10.6 del año 2017 al 13.6 para el año 2018. Un problema global que afecta particularmente a la población joven. Y por último el tema de pequeñas y medianas empresas activas en el cantón que fueron contabilizadas en 48 de acuerdo con datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Adicionalmente se debe señalar como factor relevante que este cantón cuenta con una de las poblaciones más jóvenes del país. Se dice que alrededor del 65% de la población se encuentra entre los 20 y 64 años y constituye población económicamente activa. Otro dato sumamente relevante con respecto a la realidad del desarrollo económico local del cantón nos dice que Corredores muestra dos sectores fuertes en el área económica. Una muy bien relacionada con el tema de servicios y otro con actividades más tradicionales en el sector agropecuario. Adicionalmente y hablando en temas de índole territorial se dice que concentra en su distrito primero la mayor fuente de empleo principalmente relacionada con el sector servicios. Basta darse una vueltita acá por Neily Centro para descubrirlo. Además señala que moviliza un comercio transfronterizo para la región y para todo el país. Con todos estos datos que saltan no sólo en estadísticas sino en la realidad que ustedes conocen al visitar las distintas comunidades del cantón ¿cuál es su visión del desarrollo cantonal? Y segundo ¿cuáles son sus propuestas para la generación de empleo y autoempleo en el cantón de Corredores? Estas constituirían las dos preguntas del eje final relacionado con desarrollo económico local. Repito las interrogantes ¿cuál es su visión de desarrollo para el cantón de Corredores? Y segundo ¿cuáles son sus propuestas para la generación de empleo y autoempleo? Para esta ronda vamos a partir la mesa principal a la mitad si en la primera empezamos con el señor candidato del Partido de Liberación Nacional y en la pregunta final iniciamos con el candidato del Partido de Unidad Social Cristiana vamos a empezar ahora con el candidato número 4 que está en la segunda mesa. En este sentido el primero que responderá a esta interrogante por un término de tres minutos será el candidato del Partido Unidos Podemos Don Félix Zapata Castro adelante Don Félix cuenta con tres minutos bien amigos con respecto a nuestra visión de desarrollo como educador como profesional debo decir que que el desarrollo debe estar inmerso y es una de las principales acciones por las cuales nos debemos meter en esto acá hoy venimos a proponer no a pelear no a sacar trapos yo lamento mucho que a veces nos exaltemos y nos vamos más allá el desarrollo se logra si hay unión si hay compromiso de todas las partes yo estoy seguro que mi partido va a sacar regidores es probable que saquemos alcaldes también todos tenemos la misma oportunidad todos tenemos la misma expectativa mis regidores van a estar al servicio de cualquiera de estos compañeros que están acá que quede electo el 2 de febrero porque ese es mi compromiso yo tengo para corredores una visión de desarrollo quiero un cantón de verdad quiero un cantón que mejore día con día para ello obviamente que el empleo es una de las principales causas y motivos por las cuales yo estoy aquí yo sé que se han hecho muchas cosas en el cantón yo no soy mezquino ni tampoco tengo el poder absoluto para decirlo yo sé que se han hecho cosas pero en empleo estamos quedados hace falta un poco más entonces bueno y a través de eso pues por haber aceptado esta postulación nos dimos a la tarea de hacer un plan que en ese plan pues no solamente vaya a favorecer el aspecto del empleo a través de una traída de una fábrica de cemento al cantón de la fábrica de alcantarillas que le decía la de otras actividades económicas y principalmente el tema ambiental que es un tema que lo hemos dejado de lado para nosotros será fundamental la la siembra de árboles la reforestación tenemos una meta de 50 mil árboles al año queremos y eso es un compromiso que yo adquiero con mi cantón si quedamos acá vamos a hacer el cantón número uno el primer cantón bandera azul ecológico a nivel nacional y el primer cantón de acuerdo también a lo que tenemos que seguir de acuerdo al compromiso de Costa Rica con el cambio climático de ser el primer cantón carbón neutral del país yo ese es un tema que me apasiona la parte ambiental igual este para en el área cultural pues queremos hacer ahí una una casa de la cultura un mercado de artesanías 15 segundos que genere que genere trabajo que genere empleo y además de eso pues trabajar en infraestructura continuar los procesos de infraestructura vial para favorecer los proyectos turísticos en nuestro cantón muchas gracias muchísimas gracias por su intervención para referirse al tema de desarrollo económico local escucharemos las palabras del candidato del partido integración nacional don leonel para les canales adelante bueno sigo diciéndole las verdades a ustedes cómo vamos a tener cuál es su visión de desarrollo cuando los gobernantes no tienen nada para los pueblos le voy a poner un ejemplo ustedes son agricultores quieren sembrar maíz o frijoles o lo que sea el gobierno no le garantiza porque no hay un seguro de cosecha pero si ustedes ahora juegan a sembrar va a ir de cuenta de ustedes y los cantones no han aprendido a enlazarse con los gobiernos para obligarlos ellos siempre viven inventando los políticos hay que sembrar palma hay que sembrar palmito hay que sembrar x producto pero es porque ellos tienen compromisos internacionales y de pronto dicen los gringos no queremos esa hora porque nos la da más barata para qué vamos a embargarlos yo le puedo decir aquí cuántas cosas podría yo hacer con este cantón pero si nos independizamos del gobierno entonces vamos a ver juntos todos quienes siembran maíz tenemos quienes nos compren maíz quienes quieren sembrar papa sembramos papa en zambito quienes quieren que hagamos un producto una fábrica de queso o para decir algo helado algo que de verdad nos diga la verdad que ustedes van a poder desarrollarse pero hablar de un desarrollo cuando el gobierno nos tiene apretado el pescuezo es engañar al pueblo yo si les digo si ustedes me nombran alcalde yo voy a buscar soluciones porque tengo con Panamá muy buenas negociaciones para aprovechar el tratado libre de comercio y tengo con los chinos disponible un avión para aterrizar en un golfito para sacar todos los productos que sembremos gracias yo no le gasto más de un dinero muchísimas gracias don Leonel seguidamente escucharemos la intervención para referirse al presente tema del candidato Kevin Humberto Soto Quintero del partido Frente Amplio Adelante muchas gracias nuestra visión de desarrollo tiene dos ejes fundamentales el desarrollo social y el crecimiento económico esto quiere decir que no solamente tenemos que pensar en generar empleo también tenemos que pensar que en esta sociedad en este cantón de corredores el desarrollo social es sumamente importante eso quiere decir que de todos los ejes que anteriormente habíamos mencionado los espacios que tenemos que rescatar la participación ciudadana tiene que ser parte de la visión que tenemos nosotros como partido creo que es sumamente importante porque nosotros como personas tenemos la necesidad de establecer relaciones sociales en cada uno de nuestros distritos y para eso necesitamos crear este desarrollo social tan importante creo que desde el Frente Amplio en cuanto a los ejes que manejamos para la generación de empleo nos vamos a basar principalmente en cuatro número uno es que la tendencia nacional de cierre de negocios no se vea reflejada en el cantón de corredores esto quiere decir que no solamente tenemos que pensar en crear nuevos negocios sino que los que ya existen no cierren porque son negocios que también están pasando por situaciones económicas difíciles tenemos que buscar tenemos que buscar la manera de buscar inversión para ellos para que no cierren también tenemos que pensar en que todos esos negocios que están en la ilegalidad entren en ella y esto para esto tenemos que buscar crear las condiciones necesarias a través de capacitaciones a través de inversión para que ellos realmente generen un ingreso a la municipalidad y al cantón de corredores en un tercer punto me parece importante la creación de los pymes me parece importante también la inversión en el agro a través de lo que ya conocemos normalmente como es la banca para el desarrollo las asociaciones cooperativas y también tenemos que pensar que toda esta inversión tiene que llegar igual para todos los distintos sectores del cantón cada uno con sus necesidades específicas definitivamente y por último también tenemos que tratar de buscar la inversión en el cantón de empresas ya sean nacionales o internacionales yo entiendo que es un poco difícil porque la situación geográfica del cantón muchas veces se lo complica quedamos lejos de puertos aeropuertos 15 segundos de la capital y la inversión de otras empresas en el cantón es un poco difícil pero no tenemos que dejar de buscar la misma gracias muchísimas gracias don Kevin para referirse al tema de desarrollo económico local escucharemos las palabras de don Saúl López López candidato del partido Unidad Social Cristiana buenas tardes solamente se podrá conseguir desarrollo cuando exista una alianza cuando realmente tendremos que reunirnos con los comerciantes con las empresas generadoras de empleo de nuestro cantón para mejorar conocimientos de capacidad y producir más y poder ser competitivos y poder incorporar mejores procesos de innovación convocar a las autoridades del gobierno también central y principalmente los ministerios sectoriales en este caso si vamos a trabajar en lo que es agroindustria tenemos que tenerla también por medio del ministerio de agricultura y ganadería si vamos a trabajar en turismo tenemos también que hacer por medio del ICT si nos reunimos con pequeños y grandes conversantes también tenemos que estar más unidos con ellos porque ellos son las personas que realmente van a hacer el desarrollo de nuestro cantón y necesitamos muy claramente esa organización tanto la alcaldía con el comercio y con los sectores industriales y empresariales de nuestro cantón de corredores siendo que nuestro cantón es muy rico en diversidad también podemos traer el turismo a nuestra zona en este caso he visto muchas veces que ya en cruceros a Puerto Golfito y de ahí lo que están nada más son dos tres horas y de una vez se van necesitamos hacer alianza con Golfito alianza con Zambito y poder traer esas personas turistas a nuestro cantón que conozcan lo que es la diversidad de nuestro este como como trabajan nuestros indígenas también llevarlos al jardín botánico para que conozcan llevarlos que conozcan las cavernas llevarlos que conozcan también cuál es la forma que viven nuestros indígenas de esa forma traemos el turismo a Ciudad Neyli y a los demás cantones y es ahí una generación de empleo ¿cuál es una propuesta para generar empleo? es necesario que los habitantes de corredores también aprendan oficios y con eso coordinaremos con el INA para que INA le enseñe oficios a cada uno de los habitantes de corredores que no tienen empleo y ahí se va a tener una forma donde ellos va a haber más bien un autoempleo entre ellos mismos entonces con el INA vamos a coordinar para que exista un empleo enseñándoles oficios a los habitantes de cantón de corredores eso es muy importante y también el emprendedurismo esa es una forma que realmente tenemos que nosotros usar como un arma para que en esa situación todos nuestros habitantes de corredores tengan algo que hacer en lo que es emprendedurismo como mecánica como sacería como repostería y más muchísimas gracias seguidamente y para referirse al tema de economía local escucharemos las palabras de don Carlos Viales Fallas candidato del partido de liberación nacional el problema de los índices de desempleo no es un no es un problema de un cantón no es un problema de una región es un problema país el país hoy en día afronta más de un millón de personas que no tienen que no tienen empleo nosotros hemos planteado dentro de nuestro plan de trabajo tres ejes fundamentales que son las que nos van a direccionar en los próximos cuatro años a partir del primero de mayo del 2020 en que el pueblo de corredores nos dé la oportunidad de seguir avanzando la eficiencia económica que vamos a trabajar directamente a seguir trabajando directamente en lo interno de la administración nosotros tenemos que modernizar la administración municipal para poder crear espacios que nos permitan a nosotros ser más eficientes y traer la inversión acá a este cantón el desarrollo económico sostenible nosotros tenemos que seguir trabajando directamente de la mano de la institucionalidad del estado el código municipal dice que la municipalidad tiene una autonomía pero eso es una falacia no es tan cierto los países desarrollados hoy en día el alcalde tiene la potestad de dirigir la salud de dirigir la educación de dirigir la fuerza pública de dirigir todas las diferentes instituciones gubernamentales que se encuentran dentro de su área de jurisdicción sin embargo acá en Costa Rica eso no es cierto yo no puedo llegar a decirle a productos alcantarillados de que tiene que poner los disponibilidad de agua que es uno de los grandes problemas ilimitantes que nosotros tenemos acá en este cantón pero de ahí vamos a trabajar fuertemente en la creación del centro tecnológico del cantón de corredores ya estamos trabajando en ese tema ya estamos en coordinación con alguna empresa como Babel y otras empresas de ahí que están interesadas en el tema pero para eso estamos preparando a los jóvenes a partir del próximo año tenemos un convenio con el ministerio de trabajo en el programa de empleate para que 400 jóvenes puedan llevar el curso de inglés certificado y que nosotros les podamos dar una beca para que ellos se preparen para tener la manobra para poder desarrollarnos primero tenemos que preparar la sociedad tenemos 95 jóvenes en estos momentos llevando cursos a nivel técnico técnico en farmacia y técnico en electricidad y vamos a seguir preparando la sociedad porque para poder salir adelante para poder hablar de oportunidades primero que nada tenemos que prepararnos nosotros mismos de igual manera estamos en el diseño de la ruta turística del cantón de corredores nosotros no podemos decir que vamos a traer la inversión turística acá cuando nosotros no sabemos cuando hablamos aisladamente que tenemos unas cavernas que tenemos una catarata pero que que le vamos a ofrecer al visitante que le vamos a ofrecer al extranjero no tenemos absolutamente nada de infraestructura y es un tema que nosotros tenemos que trabajar y plasmarlo bien bien para saber hacia dónde vamos a sacar adelante eso y la creación de la empresa de servicios municipales donde vamos a crear fuentes de trabajo donde nosotros vamos a dejar de ser una organización prestadora de servicios para convertirnos en una empresa y lograr sacar en este cantón adelante gracias por su intervención seguidamente escucharemos las palabras de don Iván Sandoval Gutiérrez candidato del partido restauración nacional para referirse al tema de desarrollo económico local adelante don Iván gracias el cantón de corredores tiene que tener el potencial de generar ingresos y tener una economía que sea sostenible en el tiempo hemos visto hemos hecho un análisis profundo de cómo se encuentra en este momento el cantón de corredores no vamos a echar la culpa a nadie vamos a comenzar nosotros a decir que nosotros traemos en nuestro plan de gobierno una variedad de incentivos para la parte obrera para la parte económica comenzando de esta manera ya en este momento yo les había explicado a ustedes que nuestra gestión de gobierno en cuanto a las inversiones económicas y reactivación del cantón de corredores las hemos explicado a las universidades al sector bancario al sector social y nos faltan algunas algunas entidades esto es serio señores nosotros no tenemos trabajo acá porque no nos hemos atrevido a hacer cosas distintas tenemos que pensar diferente tenemos que cambiar esa mentalidad que solo hay un cultivo aquí por eso nosotros nos hemos agarrado de muchos empresarios extranjeros donde ya en este momento inclusive en este momento tenemos varias fincas donde se están vamos a comenzar a trabajar en acuafunía donde vamos a ser productores de camarones mejillones y de tilapia y no solo eso le traemos aquí el empresario comprador por ejemplo tenemos otro para reactivar esa economía y que está muy mal el banano orgánico ya estamos haciendo las pruebas y eso es sencillamente extraordinario donde nosotros no solamente podemos venderlo acá sino internacionalmente ya tenemos también por ejemplo hemos hablado con la walmart donde dice que compra toda esa producción perfecto tenemos conversaciones con algunas con algunos call center que ellos quieren venir a invertir acá señores olvidémoslos olvidémoslos de que estamos a 4 a 365 o 400 que vemos de acá uno como empresario debe visualizar y hacer una fortaleza sobre eso aquí vamos a vamos a traer los call center donde podemos generar aproximadamente 500 plazas ok entonces tenemos un tratado de libre comercio nosotros tenemos la distancia se nos ha cortado si usted no sabía nosotros podemos utilizar Rambala podemos utilizar Puerto Almuelles podemos utilizar todos los puertos que tiene Panamá estamos en un tratado olvidémoslos de ese que no podemos hacer nada porque hay mucho 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 mucha distancia eso no veamos las fortalezas que a nosotros los que viven en este momento también tenemos otras inversiones bastante grandes como darle más viabilidad al sector palmero hoy el sector palmero sufre de 27.500 millones de colones y vamos a restaurar y estamos haciendo esto entre tantas cosas para reactivar la economía del cantón de corredores gracias muchísimas gracias don Iván finalmente para cerrar este bloque de preguntas generadoras y particularmente la relacionada con desarrollo económico local escucharemos a don Jorge Jiménez Sánchez quien es el candidato a la alcaldía municipal por parte del partido renovación costarricense adelante don Jorge muchas gracias antes que nada quiero decirles que bueno don Félix nos regañó a todos gracias don Félix diciendo y llamando la atención de que lo importante de esto es traer una propuesta al pueblo y no venir a discutir entre nosotros y quién es más lindo quién es más feo aunque yo tengo que ir a investigar lo que me dijo don Iván que era un demagogo yo no sé con qué se come eso entonces tengo que ir a investigarlo a ver cómo me defiendo en el próximo debate don Iván yo quisiera apuntar tal vez a la necesidad que existe en este cantón de defendernos por nosotros mismos ya que yo siempre lo he dicho y yo quisiera verlo tal vez apuntado en los libros del Estado cuál es la política que ellos tienen de desarrollo económico para nuestro cantón yo casi les aseguro que ni siquiera estamos ahí ni siquiera existe el nombre del cantón de corredores en ese libro porque para todos es conocido bien conocido que estamos en una cola del país que al estar en esta cola del país eso lo que nos genera a nosotros es como despreocupación por parte del Estado por parte del gobierno central y nos obliga a tener nosotros que ver qué hacemos cómo nos defendemos a nosotros mismos pero me preocupa además que no solamente nos obliga a defendernos sino que además de eso el Estado no se preocupa por ver cómo nos da empleo sino cómo nos quita el empleo y usted dice está hablando demasiado feo don Jorge bueno pues se lo voy a decir a mí me preocupa mucho la intervención que hizo el Estado y digo hizo el Estado porque lo hicieron organizaciones del Estado con 13, 14 patrullas de diferentes organizaciones allá en Copetrabasur en Laurel una cooperativa que está haciendo grandes esfuerzos para subsistir para salir adelante dándole de comer a 135 familias directamente e indirectamente beneficiando a más de 500 familias y el Estado teniendo un conocimiento clarísimo de cuál es la situación de la cooperativa les cae encima les cae con patrulla les cae con todo tratando de terminar de matar de destruir de hundir a la cooperativa a mí me preocupa eso porque no solamente no hay política de cómo sacar adelante al país sino que la política que tienen más bien es de ver cómo hunden a los pobrecitos que están tratando de salir adelante y a mí me preocupa profundamente esa situación de ahí que cualquiera de nosotros que sea el próximo alcalde compañeros tiene que preocuparse por defender a la gente que ya tiene su empleo y lo dije anteriormente me preocupa cómo es posible que a los pobrecitos que andan vendiendo naranjitas y camisitas y cositas ahí en canoas todavía se les persiga quitándole el poco producto que tienen para salir adelante y no se les ayuda emprendedurismo turismo y otros temas están en nuestro plan de desarrollo les invito a leerlo muchas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias don Jorge por su intervención seguidamente vamos a escuchar algunas de las preguntas formuladas por las organizaciones sociales de ellas tres han sido formuladas de forma general es decir dirigidas a todos los candidatos y hay una dirigida particularmente o que va dirigida a un único candidato vamos a dar inicio con las preguntas generales y dejaremos la pregunta particular para el final vamos a escuchar la primera pregunta que fue formulada por doña Francisca Alvarado y don Rafael Alemán tiene que ver con el tema de empleo dice estarían dispuestos a ayudar a cooperar con las organizaciones que generan empleo en el cantón cuentan con algún proyecto específico para generar empleo en el cantón le recuerdo a los señores candidatos a la alcaldía municipal que cuentan con un minuto para referirse a la pregunta recuperamos el orden de rifa original en esta oportunidad se referirá en primer término a esta pregunta el candidato del partido de liberación nacional don Carlos Viales por un término de un minuto adelante don Carlos si muchas gracias bueno ya habíamos hablado un poco sobre la posición nuestra en la creación de empleo vamos a trabajar fuertemente ya estamos trabajando en la construcción y la creación del centro tecnológico del cantón de corredores donde estamos ya preparando a nuestros jóvenes donde ya lo dije que a partir del próximo año ya en coordinación con el ministerio de trabajo tenemos un grupo de 400 jóvenes que van a prepararse en lo que es inglés certificado para empezar a direccionarse hacia esa posición la creación de la empresa municipal eso nos va a permitir a nosotros convertirnos no solamente en una organización prestadora de servicios sino también en una empresa generadora de empleos y seguir de la mano de la mano de la institucionalidad del estado para poder traer la inversión acá es muy difícil que un solo alcalde es muy difícil que una municipalidad pueda crear los escenarios para que la inversión venga acá necesitamos de las instituciones del estado para que el gobierno vuelva los ojos hacia esta zona muchísimas gracias seguidamente en esta pregunta de empleo formulada por la señora Francisca Alvarado y Rafael Alemán se referirá don Iván Sandoval candidato del partido de restauración nacional sí gracias seguidamente para seguir en esto la generación económica y de empleo de nuestro cantón tenemos proyectos seguidamente ambientales muy ambiciosos según la ley 8839 que es el proyecto Ecolones la muy mal llamada basura hoy se convierte en una riqueza para nosotros tenemos todo montado toda la parte tecnológica donde su celular su computadora todos los medios para que esto pueda ser una realidad entonces vamos a tener un cantón diferente ya les dije a ustedes les comuniqué entre los otros proyectos que tenemos el proyecto de Colones viene siendo un proyecto de iniciativa de Carla Chávez que ya en este momento han solicitado más de 8 o 10 partidos en 10 países de que quieren invertir en esto entonces entre esto queremos reactivar como decía Sinto Yo Canoas tenemos un proyecto grandísimo ambicioso que es la construcción de una zona franca en todo Canoas les invito a que vean mi plan de gobierno gracias don Iván seguidamente escucharemos el candidato del partido renovación servicense don Jorge Jiménez bueno muchas gracias a quien formula la pregunta y me da la oportunidad de hablarles un poquitito de lo que yo creo con el tema de las pymes y otra vez tengo que hablar de las programas de gobierno porque es que aquí tenemos un gran centro donde era antiguamente quien barro el Carmen donde era Maderín Eco y resulta que el gobierno quiere convertirlo en un centro de detención para migrantes y a mi me preocupa existiendo tanta necesidad en el cantón yo quisiera que eso se convierta en una germinadora de empleos en un centro de capacitación para empleos y para pymes y para desarrollar que mucha gente en el cantón salgan adelante yo quisiera entender que vamos a cambiar el cantón en el sentido de no buscar que el cantón sea un cantón de paso sino que sea un cantón progresista un cantón que se fuerza por salir adelante por sí mismo me parece que las pymes son una gran opción muchísimas gracias seguidamente escucharemos la respuesta del candidato del partido Unidos Podemos don Félix Zapata si bueno si nosotros si tenemos igual que los compañeros creo que todos son capaces por eso estamos acá todos tenemos algo bueno a pesar de que alguien diga lo contrario sin embargo yo quiero decirles que nosotros si tenemos una propuesta también para generar empleo lo decía la fábrica Cantarillas esa es una industria que tiene que ser dueña de la municipalidad la fábrica de cemento también ya tenemos conversaciones con una gente de los Estados Unidos de Portland exactamente y van a estar por acá en estos días haciendo los análisis y todos los estudios para hacer posible esta esa fábrica igualmente tenemos por acá la generación de empleo a través de las ferias del agricultor que tienen también necesariamente y posiblemente sean solamente de tipo orgánico aunque también está la posibilidad de que sea abierta 15 segundos igualmente tenemos acá el la construcción de un mercado de artesanías que nos vendrá a traer empleo y desarrollo no solamente artesanos normales sino también a los sectores indígenas de nuestro cantón muchísimas gracias vamos a escuchar la intervención vamos a escuchar la intervención de don leonel parales candidato del partido integración nacional bueno en realidad quiero decirle que si estoy aquí es porque los quiero representar yo no los quiero engañar mientras todos ustedes sigan votando por estos cuatro partidos liberación la unidad el PAC y el partido de avendaño vamos a tener este engaño para que rime para que rime para que rime no es cierto que podemos crearles empleos no podemos crearles empleos mientras tengamos gobiernos entregados a países internacionales nosotros podemos tenemos la tierra las mejores tierras de Costa Rica las tenemos nosotros tenemos un mar que no pueden pescar los pescadores artesanales ¿por qué lo pueden engañar? no si usted quiere que yo lo represente yo lo voy a guiar por buenos enteros pero no puede seguir esta mentira no puede yo no puedo muchísimas gracias escucharemos la intervención de don Kevin Soto Quintero candidato al partido Frente Amplio muchas gracias evidentemente tenemos que trabajar de la mano con la empresa pública y privada para generar empleo si tuviese que hablar de un proyecto en particular Frente Amplio tiene tiene un proyecto que se llama la ruta ecoturística del sur lo que busca es concatenar esfuerzos con la municipalidad de Golfito Zambito Osa para crear toda una ruta turística y explotar las riquezas de la zona sur vender toda la zona sur como un destino turístico evidentemente esto lo vamos a hacer con la empresa privada con todos los movimientos o perdón con todas las organizaciones de turismo local que existen y el compromiso de la municipalidad en esto es definitivamente mejorar las rutas de acceso a los destinos turísticos que tenemos en la zona sur muchas gracias Muchísimas gracias Escucharemos la intervención del candidato del partido Unidad Social Cristiana Don Saúl López López Sí, muchas gracias En primer lugar nosotros queremos acá en Cantón de Corredores hacer un centro de acopio donde todo el agricultor de nuestro cantón pueda traer a ese lugar todo su producto y poderlo vender semanalmente Ese centro de acopio va a ser un lugar un estilo como San José tipo cenada donde realmente todos los trabajadores que trabajan en cultivo llevarían su producto y ese producto se va a vender semanalmente como dije por mayor para que todo el cantón de corredores llámese escuela colegios, supermercados puedan comprar ese producto y tenerlo fresquito en su negocio También he estado planteando una embotelladora de agua del cantón de corredores que sería municipalidad con alguna asada para que en esa forma podemos darle empleo a nuestros habitantes del cantón embotellando agua Ese es un proyecto también que tenemos realizando y es viable para hacerlo Muchas gracias Muchísimas gracias La siguiente pregunta fue formulada por doña Yolanda Cascante Mora va dirigida para todos los candidatos y dice lo siguiente ¿Qué proponen para proteger a los niños de la violencia intrafamiliar? ¿Qué propuestas tienen para hombres y mujeres desempleados de edades entre 40 y 50 y más años? Vamos a alterar nuevamente el orden y en esta oportunidad empezaremos por el candidato del partido Unidad Social Cristiana entonces nos moveremos de derecha hacia izquierda en la respuesta Sí, gracias Para proteger a los niños de la violencia de la violencia intrafamiliar perdón, infrafamiliar es necesario en primer término educar a nuestra comunidad educar a aquellas madres educar para que ellos sepan que realmente en qué momento pueden tener la posibilidad de ser madres porque muchas veces se hacen madres y ni siquiera tienen una edad adecuada para hacerlo y es ahí donde existe ese caos y existe la violencia hacia el niño En cuanto a las mujeres de 50 años que realmente no tengan empleo ya lo he indicado que esas mujeres se les van a hacer por medio del INA se les va a enseñar lo que son oficios con esos oficios esas mujeres pueden ya desempeñarse como emprendedoras y de esa forma ellas pueden ser su jefa de hogar teniendo esa forma para emplearse y eso sería para las mujeres de 50 años gracias gracias seguidamente escucharemos a don Kevin Soto Quintero candidato del partido Frente Amplio muchas gracias anteriormente estaba hablando que muchas de las problemáticas de las diferentes comunidades que existen aquí en el cantón no podemos verla de manera individual cuesta que decir que la responsabilidad de la municipalidad en mejorar todas las condiciones dentro de estas comunidades inmediatamente mejoraría la vida de los niños evidentemente tenemos que tomar acciones concretas y específicas en ciertos casos tenemos que atenderlo desde por ejemplo una organización Cuaipani y con también fuerza pública definitivamente en el caso de la segunda pregunta del empleo para las personas mayores de 40 años me parece que son gente que tienen mucha experiencia y que realmente formar un negocio propio no les costaría apenas nada son gente que ya en su experiencia de vida han desarrollado muchas habilidades y que tal vez lo único que necesitarían es de una buena capacitación e inversión por parte del Estado o empresa privada gracias muchísimas gracias escuchamos la intervención de Leonel para los canales del partido integración nacional PIN bueno respecto a esta pregunta que es algo muy importante para nosotros los costarricenses ¿cómo es posible que no estén enterados ustedes que está preocupado la gran Europa y todos esos maleantes que se casen hombre con hombre ahí no puede haber niños ¿verdad? que se casen mujer con mujer ahí no puede haber niños ¿verdad? y están deseando el aborto para eliminar los niños y nuestras autoridades no cuidan a los niños hay tratos de blanca para sacar los órganos porque para eso sirven los niños nuestros ellos no matan gringos ellos no matan europeos no matan suizos solo latinos somos la carnada abran los ojos no perdamos tiempo comenzamos a buscar de Dios porque la gran expansión ¿cuál es? hay que hay mucha superpoblación ¿usted cree que Dios no puede extender el mundo si necesita más millones de gente? muchas gracias vamos a escuchar la intervención del candidato de Unidos Podemos don Félix Zapata adelante sí con respecto a ese tema como educador sentimos y tenemos una gran sensibilidad por los niños obviamente que en nuestras instituciones llegan de toda clase de situaciones igual se abordan igual se busca y se da solución y bueno yo no consigo como hayan personas que que decidan maltratar a una persona tan inocente y bueno seguramente lo hacen porque porque no pueden defenderse creo que que es una situación social que también se vive por la falta de a veces oportunidades y situaciones que se dan en los hogares pero habría que entrarle a ese problema también con respecto a las señoras yo creo que hay una persona de más de 50 años más bien tiene mayor experiencia para mí no sería un problema y no debe ser nunca un problema tener una persona mayor trabajando muchísimas gracias por su respuesta escucharemos la gracias escucharemos la intervención de don jorge jiménez sánchez quien es el candidato del partido renovación costarricense gracias definitivamente educación educar a nuestra población y otra vez volvemos al tema de la situación difícil que viven los hogares algunas veces el estrés por las necesidades que viven los hogares hace que las familias se comporten de una forma atípica la forma de tratar de que ellos salgan adelante con su situación eso les va a brindar una mayor capacidad para ver a sus hijos y en el tema del trabajo para las personas mayores de 50 y sabemos que eso el estado no tiene un programa para eso definitivamente las pymes tienen que hacer la solución tratar de llegar a cada familia y que cada familia pueda poner su empresa estamos hablando de turismo y de otros así que ese es el tema para tratar de salvar la situación que viven las personas mayores que no tienen acceso al empleo público muchísimas gracias escuchamos escucharemos la respuesta del candidato del partido restauración nacional don Iván Sandovala sí dichosamente hemos conversado de esta problemática y hemos tenido a ciertos grandes por ejemplo el Banco Popular trae un capital social para empoderar a las mujeres y eso me alegra mucho mientras las mujeres estén empoderadas y tengan trabajo no importa la edad que tengan pues lógicamente que la estructura familiar va a ser digna esos problemas que tiene la niñez es por falta por falta de oportunidades y eso a nosotros nos preocupa demasiado por eso hemos hablado con los bancos hemos hablado que tienen que darle un capital social no devolutivo por amor a Dios aquí se empoderan las mujeres de una forma simplemente en papel pero no se les da la verdadera realce que ustedes tienen ustedes son potenciales y todo comienza por ustedes después los niños van a tener una trascendencia totalmente distinta tenemos un estudio con el Patronato Nacional de la Infancia donde vamos a comenzar a proyectarlos en los próximos días y lo vamos a divulgar para que ustedes estén tranquilos gracias Muchísimas gracias Finalmente en esta pregunta que tiene que ver con empleo particularmente de personas mayores de 40 años y para protección a la niñez cerrará la ronda el candidato del Partido de Liberación Nacional don Carlos Viales El Cantón de Corredores recientemente dentro del proyecto de prevención de la violencia se convirtió en uno de los cantones que desarrolló conjuntamente con la Universidad Nacional y el Patronato Nacional de la Infancia la creación de la política cantonal sobre la niñez y la adolescencia eso nos va a marcar nos va a poner una ruta de acción de lo cual este cantón va a empezar a trabajar en coordinación con las diferentes instituciones involucradas directamente con la niñez y la adolescencia acompañamos a las familias también desde la oficina de la mujer recuperamos espacios públicos para que los niños y las niñas también puedan desarrollarse libremente y en el caso de los mayores de edad pues también concuerdo que no hay una política clara del Estado y que nosotros vamos a trabajar con los emprendedores estamos ya por medio del programa de SICA en la creación del centro cívico cultural y artesanal para darle oportunidades a ese tipo de personas Muchísimas gracias La tercera y última pregunta general dice lo siguiente ¿Qué piensan sobre las personas con discapacidad o personas especiales? ¿Tienen algún proyecto específico para la rehabilitación integración de este sector de la población? ¿Alguna mejora en esta área que es muy necesitada para los habitantes del cantón? ¿Qué mejoras en esta área propone que es muy necesitada para los habitantes del cantón? Volvemos a la dinámica y bajo ese criterio partimos la mesa principal en dos en este caso iniciaremosla con la respuesta del candidato del partido Unidos Podemos Don Félix Zapata Bien, una vez más este bueno, yo quiero decirles que mi papá no puede caminar tuvo un accidente hace 25 años y para mí esta población es sumamente sensible igual porque uno sabe las limitaciones que hay en los diferentes lugares bueno acá en Ciudad Neyli ya se está mejorando esa parte gracias a Dios pero en otros lugares es un poco es muy difícil muy difícil y muy preocupante yo creo que hay que seguir trabajando en ese proyecto de aceras no solamente en el centro de Ciudad Neyli sino que a nivel de todo el cantón tenemos también que hacer que los hacer cumplir la ley aquí la mayoría de los automóviles los taxis no tienen no están equipados correctamente para que esta gente pueda trasladarse y pueda visitar diferentes lugares entonces ese es un tema muy delicado y es un tema que tenemos que entrarle obligatoriamente porque así lo dice la ley 7600 muchísimas gracias don Félix seguidamente escucharemos al candidato Leonel Parales del partido de integración nacional bueno este es algo pero sensiblemente humano porque unos nacen descapacitados otros por enfermedades se descapacitan y en la época que yo me criaba fue fuerte lo del polio y vi cienes de cienes de compañeros de escuela quedar inválidos y los gobiernos no les importaba nada bueno hoy tenemos sensibilidad han habido algunos atisbos para que se le dé oportunidad a esta gente pero nosotros aquí en el cantón de corredores que tenemos una frontera que esa frontera cobra un porcentaje a cada persona que sale y entra hay un capital enorme aquí que nunca lo hemos peleado necesitamos un porcentaje para darle a esa gente una calidad de vida mejor muchísimas gracias seguidamente escucharemos a don Kevin Soto Quintero candidato del partido frente amplio si definitivamente esta población tan vulnerable es sumamente afectada de muchas maneras acá en el cantón creo que una de las principales de ellas es la infraestructura que existe en las diferentes instituciones tanto públicas y privadas creo que la ley 7600 no se está cumpliendo a cabalidad como debería dichosamente también en beneficio de esta población en el hospital de Ciudad existe un servicio de terapia física pero definitivamente no tiene las condiciones necesarias como para atender a la población que existe de manera adecuada creo que eso sería uno de los principales puntos a trabajar desde un posible gobierno de frente amplio tratar de inclusive trabajar unidos con estas instituciones públicas como dice el hospital para crear un centro de rehabilitación adecuado muchísimas gracias escucharemos la respuesta del candidato del partido unidad social cristiana don saúl lópez adelante muchas gracias debemos entender que los capacitados realmente es una población muy vulnerable unas personas que realmente tal vez su daño físico sea mucho más en los pies muchas veces en sus manos pero tienen su cerebro muy bueno y aparte de eso son personas que se les debe dar una oportunidad más en cuanto a lo que es empleo hay personas que realmente tienen un desarrollo mental muy fuerte y que realmente este el hecho de que tenga una pequeña discapacidad no quiere decir que tenemos que hacerlo a un lado más bien esas son las personas que realmente necesitan el apoyo pero un apoyo fuerte de cada uno de nosotros y también del gobierno local ese científico que murió hace poco ese es un descapacitado y vea qué calidad de hombre que era fue un ejemplo a nivel mundial a seguir ahora y ese es un ejemplo que nosotros tenemos que seguir al día de hoy el hecho de que un cuerpo no tenga sus manos o sus pies buenos no quiere decir que también su cerebro no sirva muchas gracias muchas gracias escucharemos la respuesta del candidato del partido de liberación nacional don Carlos Viales quiero agradecer a don Félix la verdad de que sus palabras demuestran de que efectivamente esta municipalidad va por buen camino y que las cosas las estamos haciendo bien vamos poco a poco porque precisa el hecho de que hoy nosotros contemos con 600 metros en el centro de la ciudad de aceras que reúnen las condiciones de la ley 7600 y para las personas no vivientes pues la verdad es que eso me llena de mucho orgullo pero no solamente eso no solamente pensamos en ese tipo de personas sino también pensamos en la persona de la tercera edad la próxima semana si Dios lo permite nosotros inauguramos la casa diurna de la persona de la tercera edad para que no lo sigan echando de todos lados donde ellos estaban para que ellos tengan un lugar donde se puedan reunir donde puedan realizar sus actividades porque somos conscientes de que nosotros tenemos que cubrir tanto a los niños tanto a los discapacitados como a las personas de la tercera edad y hacia ahí va este cantón a trabajar fuertemente hacia ese tipo de la población vamos a escuchar la respuesta del candidato del partido restauración nacional don Iván Sandoval haciendo un pequeño análisis de las propiedades que tiene la municipalidad como suyas hemos visto algunos lugares que pueden ser propicios para tener a estas personas que hay un centro de atención y diversión para ellas doña Rosa y mi amigo Víquez ya tienen la sociedad de rehabilitación la 7600 es muy importante para nosotros no solo tiene que verse en las calles en las comunidades sino una sociedad integral donde puedan tener trabajo donde puedan tener diversión donde puedan formarse dignamente a ellos no se les puede dar más discapacidad de lo que ya muestran por lo tanto nosotros estamos tratando de generar algunas actividades referente a la ley 7600 muchas gracias 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 que tuvimos un problemita con el audio entonces se me pasaron los 15 segundos finalmente escucharemos las palabras del señor candidato don Jorge Jiménez del partido renovación costarricense si buenas tardes otra vez quisiera solamente referirme brevemente ya que el tiempo es vuela si nosotros hiciéramos cumplir la ley sería más que suficiente tal vez no suficiente pero si sería un gran avance en el tema de discapacidad la ley dice que hay un porcentaje que la empresa pública y privada debe contratar de personas con discapacidad y eso no se está cumpliendo y aquí nadie va a Lins nadie va a Lice nadie va a ninguna organización pública ni a ninguna organización privada a preguntar cuánto porcentaje de discapacitados tienen contratados además de hacer aceras y de hacer otro tipo de actividades que son necesarios en el cantón me parece que el buscar que se cumpla la ley en ese asunto en esa situación de que las empresas públicas y privadas tengan que contratar personas con discapacidad sería bastante muchísimas gracias y por último se formuló una única pregunta individual esta pregunta tiene un preámbulo voy a leer literalmente lo que dice la pregunta es formulada por doña Katherine Rodríguez Maroto y dice al señor modelador debe aclarar que los índices presentados como resultados por la Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes responden a 81 municipalidades y fueron elaborados en el año 2018 y las notas exitosas la que va a 100 y las deficientes por ejemplo 77, 74 y 46 efectivamente y en esto si quiero aclarar parte del encuadre del debate es realizado por el trabajo de un grupo focal un grupo en el cual trabajó la Universidad Nacional y funcionarios del Instituto de Capacitación y Formación Municipal de la UNED se tomaron datos del 2018 de la Contraloría General de la República y como bien se referenció en cada una de las diapositivas al pie de página los datos en el caso de la Defensoría de los Habitantes fueron tomados con base en la última publicación que realizó esta entidad o sea los datos no los hemos creado nosotros y citamos la fuente respectiva eso para aclarar en cuanto a la presentación de datos la pregunta va dirigida a don Carlos Viales y dice lo siguiente ¿cuántas reuniones de coordinación del Consejo Cantonal de coordinación interinstitucional ha convocado y qué resultados puntuales ha alcanzado? Además ¿a cuántos consejos de distrito ha visitado el Consejo Municipal? Para referirse al tema tiene por un minuto para responder un minuto el señor candidato del Partido de Liberación Nacional don Carlos Viales Muchas gracias doña Catherine la veo que está muy conectada efectivamente yo no lo dije las mismas filminas que presentaron acá al inicio decían que eran información del 2016 si me equivoqué usted puede parar el tiempo y las vuelve a presentar otra vez para que nosotros las veamos ahí yo no vengo a inventar eso lo pusieron ustedes mismos y en los consejos de distrito viera que ha participado la próxima vez la voy a invitar a usted para que usted me acompañe y que usted vea cómo dialogamos en Paso Canoas tuvimos la oportunidad de trabajar con 70 diferentes tipos de organizaciones comunales entre ellas asociaciones de desarrollo comités de caminos y otra serie también tuvimos la oportunidad de reunirnos nosotros en el distrito de Laurel coordinando con las diferentes organizaciones comunales y así nos hemos desplazado a lo largo y ancho del territorio que me compete a mí el cantón de Corredores así que la próxima vez yo la voy a invitar para que usted participe para que usted camine conmigo y se dé cuenta cómo coordinamos con las diferentes organizaciones comunales muchísimas gracias gracias don Carlos informo a los radioescuchas que nos siguen a través de Colombia 98.7 a las personas que nos ven a través de Onda Unet y de Colosal informa que la etapa final del debate tiene que ver con una etapa de cierre que tendrá cada uno de los candidatos por un término de un minuto de acuerdo con la rifa que habíamos elaborado retomamos el orden original y por un término de un minuto incluso podrá colocarse hacia el frente del escenario para enviar este mensaje final a los y las habitantes del cantón de Corredores cada uno dispondrá de un minuto perdón en este orden de cosas y de acuerdo con la rifa iniciará su presentación de cierre el señor Carlos Viales Fallas del Partido Liberación Nacional amigas y amigos a partir del 2016 antes de ingresar tuve una llamada telefónica y una entrevista de un periodista de la nación y me dijo deme tres proyectos que usted va a realizar durante su administración municipal rápidamente le dije la construcción del edificio municipal el restablecimiento de los diques y el cauce de los ríos de este cantón y un proyecto que permitiera al sector palmero salir adelante y hoy les puedo decir con la frente en alto construimos el emblemático edificio municipal reconstruimos todos los diques y canales de todos los ríos de este cantón y presentamos ante la asamblea legislativa la iniciativa de ley que hoy es proyecto de ley de rescate del sector palmero pero no solamente eso estamos construyendo 20 kilómetros de asfalto que nunca en la vía ni cuando estuvieron los otros partidos lo pudieron hacer y estamos reconstruyendo las aceras somos un cantón más dinámico y eso me da la potestad para decirle a usted con la frente muy en alto no hemos solucionado todos los problemas del cantón pero vamos hacia adelante con la frente muy en alto gracias don Carlos por su intervención escucharemos la intervención del candidato don Iván Sandoval en sus palabras de cierre del partido restauración nacional adelante don Iván si muchas gracias estos datos son del 2019 no son del 2016 donde siguen con la calificación mala nosotros para explicar ¿cómo? nosotros yo le hago una pregunta a todo el cantón de corredores ¿qué es lo que ustedes visualizan? ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿quieren más de lo mismo? ¿o queremos un cantón desarrollado totalmente? que pueda generar ingresos a las mujeres al adulto mayor ¿qué es lo que dependen? ¿qué es lo que queremos? ¿qué es lo que quieren ustedes? decidan ustedes ese casi 60% que no va a votar es casi igual de irresponsable de las cosas que se están haciendo aquí en este cantón ahora yo le digo 15 segundos voten por aquí que tienen transparencia que tienen experiencia y que quieren desarrollar este cantón muchísimas gracias por todo muchísimas gracias don Iván tal vez para antes de que antes de que continúe don don Jorge y con la polémica de los datos en esto la universidad es la más interesada en que las cosas se hagan transparentemente en que no haya polémica les pido por favor que observen hacia la pantalla lateral cuando hicimos la exposición del índice de transparencia acá viene referenciada la fuente respectiva si me ayudan con la pantalla ya gracias perfecto ok ahí viene ahí viene el dato el dato que nosotros tuvimos no fue el del 19 sino el del 18 que fue el que del que tuvimos del que tuvimos mano y ahí viene en el pie de página la fuente nada más el detalle para 18 perdón si nada más el detalle para 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 aclarar el dato el dato efectivamente fue elaborado con 2016 pero se publica en 2018 esa es la fuente de información don Iván acá me aporta un documento que efectivamente dice septiembre del 2019 lamentablemente nosotros no no cuando se procesó no se dispuso de esta de esta información él sí me está presentando acá un dato del 2019 si me presento un dato del 2019 a vista de ojo que es el dato que que tengo eso para para aclarar más bien las disculpas del caso don Jorge que le que le cuarté ahí la la intervención no 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 tiene tiene el mismo el mismo minuto vean ahí uno cero cero aquí no no ni le aplicamos el IVA a los minutos eso sí que no seguidamente para su intervención de cierre tiene la palabra don Jorge Jiménez Sánchez del partido renovación costarricense adelante muchas gracias para aclarar los temas y para no pelear yo hasta les regalo el minuto verdad yo creo que el cantón de corredores necesita una persona que lleve y que continúe con el progreso que se ha venido dando no una persona que haga o que dé retroceso al cantón y yo creo que dentro de los candidatos incluso a regidores y a síndicos y todo viene mucha gente que viene tratando de aprender y cuando usted llega a buscar un empleo que es lo primero que le dicen experiencia laboral y aquí en la política es el único lugar donde no se pide experiencia laboral yo les ofrezco experiencia experiencia para continuar experiencia para trabajar experiencia para lograr que las cosas se hagan no para dar un retroceso y para comenzar a aprender sobre lo que significa ser un regidor o sobre lo que significa ser un síndico o un alcalde Dios les bendiga muchas gracias escucharemos las palabras de don Félix Zapata del partido Unidos Podemos adelante don Félix bien este próximo 12 de febrero usted tiene la oportunidad de cambiar la historia nosotros tenemos la visión para rescatar este cantón rescatar lo bueno y seguir y cambiar y modernizar nuestro cantón nosotros a partir de de la visión del partido Unidos Podemos sabemos que podemos sacar adelante no solamente el cantón en esa oportunidad sino que al país en el 2022 entonces de parte mía un servidor más estamos a las órdenes igual desearle lo mejor a cada uno lamentablemente solamente uno puede ser el alcalde igual estaré dispuesto a trabajar con ustedes en el momento en que me lo soliciten con mucho gusto muchas gracias gracias por su intervención escucharemos las palabras de don Leonel Parales candidato a la alcaldía municipal por el partido de integración nacional bandera azul y celeste es el verdadero cambio que puede tener el cantón de corredores todo lo que hemos escuchado es como darle enamorar a una sorda muda no hay contestación y no escucha porque esto está totalmente elaborado para arruinar Costa Rica aplausos ¿cuál es este? ¿qué es este? ¿qué es este? ¿qué es este? ¿qué es este? ¿Aló, aló? Escucharon bandera azul y celeste. Eso es en realidad el cambio que en corredores van ustedes a tener. No podemos continuar con todas las cosas que se han hablado porque no van a ningún lado. Es como enamorar a una sorda muda, porque el gobierno no entiende y estos son discípulos de este gobierno. Queremos un verdadero cambio, donde ustedes sean las personas que lo van a dar. Yo no hablo mucho. Muchas gracias por su intervención. Escucharemos las palabras de cierre de don Kevin Soto Quintero, candidato del partido Frente Amplio. Muchas gracias. Quiero agradecer la oportunidad de todos que nos han brindado por estar aquí y a los candidatos por sus propuestas. Desde Frente Amplio creo que tenemos propuestas frescas y tenemos un compromiso también de honestidad y transparencia con el pueblo. Y participar definitivamente cerca de los consejos de distrito y cerca de la ciudad de desarrollo. Creo que definitivamente tenemos que mejorar la participación ciudadana. Creo que definitivamente ahora este 2 de febrero tenemos que salir y todos tomar esta decisión que es sumamente importante. Quiero decir que definitivamente me agradaría ser una buena opción para todos ustedes. 15 segundos. Gracias. Y que definitivamente lograr el cambio que el corredor realmente necesita. Gracias. Muchas gracias don Kevin. Finalmente para las palabras de cierre tiene la palabra el candidato del partido Unidad Social Cristiana, don Saúl López. Adelante. Muy buenas tardes vecinos y vecinas del cantón de corredores y los que nos escuchan en sus hogares. Agradecerle también al panel de los demás compañeros que están aquí presentes, que están postulando su nombre a la alcaldía de corredores. Me parece que todos son personas que están acá con capacidad de llevar nuestras riendas del cantón a su buen fin. Propongo mi nombre para el cantón de corredores a través del partido Unidad Social Cristiana. Voten rojo y azul que es la mejor opción para todos y cada uno de ustedes. Es el único partido que se ha quitado la investidura y ha luchado porque cada uno de los habitantes corredores, en su mayoría, tengan su casa de habitación y también empleo. Esa es nuestra meta. Desarrollo en cuanto a habitacional de las personas corredores y también el empleo que es indispensable para cada uno de nosotros. Sin empleo no hay desarrollo compañeros. Debemos de unirnos y ser una sola masa con el único fin de luchar por lo que queremos. Si no nos unimos, no tenemos fortaleza. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y finalmente, para clausurar el evento del día de hoy, vamos a dar las palabras de la licenciada Rebeca Campos, coordinadora territorial del Instituto de Formación y Capacitación Municipal de la Universidad Estatal a Distancia. Adelante, doña Rebeca. Muy buenas tardes a todos y a todas, los presentes, los que nos escuchan y los que nos están viendo y siguiendo por Facebook Live. Esta tarde hemos podido escuchar de nuestros candidatos a corredores las ponencias en tres aspectos muy importantes. El desarrollo social, el desarrollo económico y la transparencia y la participación ciudadana. No han sido elegidos por casualidad. Ha sido un análisis del reflejo de los indicadores que tenemos. Y es que para poder hablar de desarrollo económico y que tenga un eje de incidencia ambiental, tenemos también que pensar qué tipo de desarrollo económico deseamos y a quiénes vamos a incluir en ese desarrollo económico. En ese momento tenemos que tener en cuenta, casualmente, la incidencia que podemos tener en desarrollo social. ¿Por qué? Porque tenemos que generar un desarrollo económico inclusivo, dadas las asimetrías que se muestran, no sólo en la generación de empleo y del autoempleo, que es uno de los indicadores más fuertes que han atañido, no sólo a este cantón, pasa en Osa, pasa en Golfito y pasa en la región en general. Eso también nos da una muestra que como región o como territorio tenemos que trascender en nuestras decisiones. Decisiones que algunos de ustedes, compañeros candidatos, van a tener que tomar en cuenta en una forma conjunta como región. El tema de la inclusión y de la inclusión a la mujer ha sido uno de los temas que han tocado en sus propuestas. Han tocado el tema del adulto mayor, no sólo desde la atención, sino también de la incorporación laboral. Han también tocado la recuperación de espacios para jóvenes y para niños. En la participación ciudadana hemos podido citar los trabajos con los consejos de distrito que dan una muestra a la integración y a la inclusión vertiendo desde el análisis de una posible municipalidad con un gobierno abierto, con un gobierno más participativo que podría atender de una mejor manera la calificación de la participación ciudadana y la gobernanza. En ese sentido nos quiere decir que tenemos que planificar de una forma diferente, que esto implica una oportunidad para rutear el desarrollo que queremos en este cantón. Tenemos también que atender dentro de ese desarrollo económico que nos están ofreciendo la diversidad, la diversificación de la producción, el trabajo conjunto fronterizo, cómo podemos explotar esa relación con Panamá. Podemos hablar también de una municipalidad más moderna y eficiente de cara a no sólo crear centros de tecnología, sino que pueda atender la posibilidad de generar esa transparencia, pero también esa posibilidad de generar espacios laborales a partir de la ciencia y la tecnología y la innovación. Eso es un aspecto importante y también es un reto. Dice el Estado de la región, que lo presentamos en esta universidad desde extensión en junio, que la región tiene un 80% de cobertura a nivel de tecnología y de conectividad. Y entonces para la conectividad es muy importante todo este desarrollo, ¿verdad? La capacidad que podamos tener de poder manejar una municipalidad que pueda llevar como estrategia la comunicación a través de las diferentes herramientas de comunicación y también nos ayuda a la generación de empleo a través de estas plataformas. Bueno, hay que evaluar si efectivamente en ese momento las universidades analizábamos si ese Estado de la región analizaba la cobertura total, porque algunos que hemos caminado un poco sabemos que hay exclusión en territorios indígenas, hay exclusión en ciertos centros de población fronterizo, en donde tenemos mejor señal panameña que nuestra. Entonces hay que hacer un análisis en ese sentido. Importante que en este momento la ciudadanía pueda analizar los diferentes aspectos que han hecho los candidatos y que a su vez también podamos comprender cómo vamos a hacer esa tendencia de voto, pero especialmente el rol que puede tener la ciudadanía. No podemos pedir a un...